En esta ocasión desde Canal Doñana vamos a ser testigos de cómo dos asociaciones de Almonte, la Asociación APRED y la Asociación La Canariega, van de nuevo a regalar dos entradas para una actuación que se va a celebrar en Almonte para recaudar fondos para estas asociaciones. Para dar paso a esta actividad está con nosotros María Espinosa de la Asociación APRED y también Silve Mateo de La Canariega. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que pronto tendrá lugar un musical, me cuesta tanto olvidarte, un musical versionado de esa primera edición de Nacho Cano y se va a ofrecer en Almonte desde el grupo Amitea para vosotros, para ayudar a vuestras asociaciones. Comentarnos cómo lleváis la venta de entradas, sabemos que lleváis unos meses ya en esta labor y en todos los preparativos. Pues llevamos aproximadamente un mes casi de antelación con la venta de entradas y la verdad es que va muy bien. Del sábado quedan muy pocas entradas ya disponibles, que esperemos que de aquí a que llegue el sábado ya se hayan vendido todas, si no, las que queden todavía sobrantes se pondrán a la venta en la entrada, ese mismo día en el teatro. Y del domingo quedan algunas más, pero también va muy bien la venta, la verdad es que muy bien, la gente está respondiendo muy bien, muy bien. Dos únicas funciones, serán los días 25, ¿verdad? Y 26. Sí, el próximo fin de semana, como bien ha dicho, el sábado 25 a las 19 horas en el Teatro Salvador Tábora y el domingo 26 a las 18 horas. Bueno, habéis tenido desde las dos asociaciones un gesto muy bonito y es el hecho de que la gente participe con vosotros, pero habéis querido regalar a todo aquel que no pueda acceder a ver este musical, a que participe con vosotros en publicitar esta actividad y que pueda llevarse dos entradas. Contanos un poquito esta segunda iniciativa. Bueno, pues hace cuestión de dos semanas, creo recordar, ¿no, Silvia? Sí. Sorteamos dos entradas para el espectáculo del sábado y hemos considerado oportuno volver a sortear de nuevo, bueno, más que todo, regalar dos entradas para el espectáculo del domingo. Lo hemos hecho a través de la plataforma Facebook con una base de requisitos que era dar me gusta, comentar a un amigo y compartir la publicación. Bueno, han participado un total de 73 personas, que aquí muestro el listado con las personas que han participado, a cada una de ellas se les ha puesto un numerito y el número que... Mira, lo enseñamos a cámara, María, que está en el listado. Y el número que salga, pues, corresponde al nombre de una persona y esa persona, pues, era la graciada. Y, en total, ¿cuántas personas han participado en vuestro concurso? Tanto en el de esta semana como hace dos semanas, también nosotros fuimos testigos directos de esta transparencia que tenéis a la hora de regalar las entradas. ¿Cuántas personas? Entre el regalo de los dos días, aproximadamente unas 200 personas son las que han participado. Bueno, hay ganas, ¿no? Hay ganas de música, hay ganas de escuchar el musical. Bueno, pues, hoy 73 personas que han participado tienen esa opción. Vamos a hacer el, si os parece, vamos a regalar esas entradas. Además, Silvia, tienes ahí las entradas. Sí. Cuéntanos, ¿qué butacas, qué sillas son? La fila 9, butaca 2, la butaca 1 y 2. Es una fila cerquita al escenario y la verdad es que, bueno, se ve muy bien porque El Salvador Tabor es lo que tiene, que es un teatro excepcional y desde cualquier butaca se ve estupendamente cualquier obra y, bueno, la van a poder disfrutar el domingo. ¿Han recogido ya las entradas que se regaló también en este plató hace una semana? Sí, ¿no? Sí, María se encargó de entregar. Pues nada, ella muy agradecida. De hecho, me comentó que era la primera vez que le tocaba algo, que también por parte de nosotros... La vida o suerte. Sí, sí. Y nada, recogió sus entradas muy contentas y con ganas de que llegue el sábado 25 para poder disfrutar del espectáculo. Bueno, pues, ¿qué os parece si hacemos este regalo, ¿no? Y lo vamos a hacer con nuestras cámaras aquí, siendo testigos en directo de esta actividad que no habéis querido hacerla en la oficina, sino más bien aquí para que la gente vea que el deseo vuestro realmente es el de poder regalar dos entradas sin mirar a quién, ¿no? Como decíais, sin trampa ni cartón. Queríamos aprovechar los medios de comunicación para que vea que lo hacemos de forma transparente. Sí, claro, y que no había ningún tipo de trampa. Ahí... Todo es suerte. Pues bueno, una de las... Yo en el otro espectáculo fui la mano inocente, ahora dejo a mi compañera. Ahora voy a ser yo, vea, muy bien. Silvia, mano inocente. No hay que rebuscar mucho. Suerte para todos y todas. Venga, María. Pues el número que ha sacado mi compañera es el 42, si lo puede enfocar la cámara. Pero eso, los números un poquito más grandes. Sí, nos lo hemos corrado un poquito más. De los errores se aprende. Muy bien, María. Ahí está. Se aprecia el número, ¿verdad? El 42, que todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio lo puedan comprobar. Bueno, del municipio y de la comarca, porque han participado gente de varios municipios e incluso de la provincia. Genial, pues el número 42, vamos a ver en ese listado la persona que compartió. Lo voy a redondear, ¿vale? Laura Ramos Díaz. Bueno, pues felicidades, Laura. Si la cámara puede enfocar el listado y el número 42. Estamos hoy con un especial, además, tratamiento de técnicos y cámaras, un desdoblamiento. ¿Vale? Sí, bueno, pues lo hemos pillado con la cámara. Muchísimas gracias. Y felicidades, pues a la chica que le ha tocado, que podrá ir con la persona que desee y podrá disfrutar del musical. Supongo que vosotras tendréis ganas también de que se llene el tábora y de que esta actividad salga genial para poder seguir iniciando todos esos proyectos que nos comentatéis aquí. Claro que sí. Hombre, para nosotros, como dijimos en la anterior entrevista, va a ser una inyección de una ayuda importante para que nosotros podamos continuar desarrollando nuestros proyectos. Y bueno, desde aquí también agradecerle a los solidarios que han sido a MITEA por pensar en nosotros. Bueno, por pensar en nosotros y en cualquier otra entidad, porque es verdad que ellos cada vez que actúan lo hacen a beneficio de alguna entidad sin alimento de lucro. En este caso, pues hemos sido nosotros los agraciados en contar con esa ayuda. Y nada, animará a todo el mundo a que acuda a este fantástico espectáculo que va a ser el próximo fin de semana ya. Bueno, aún quedan algunas entradas. Es cuestión de ir reservando. ¿Y dónde lo pueden hacer para terminar? ¿Dónde pueden reservar? Hemos localizado el punto en la reserva de entradas en la Asociación La Canariega y allí se pueden dirigir o llamar a los teléfonos que aparecen en la publicidad que hemos lanzado a través de los medios de comunicación, a través de la cartelería que ya está también colocada. Ponen unos números de teléfonos y a esos números de teléfonos pueden incluso llamar y hacer la reserva de las mismas a través de esos teléfonos. Bueno, ¿estáis escuchando canciones de Nacho Cano? Yo me estoy poniendo al día porque la verdad es que me he cogido un poco fuera de onda. Entonces, ahora me estoy poniendo al día. Muy bien, así lo disfrutarás. A Modena, si me permite, me gustaría, vamos, tanto mi compañera y yo, aprovechar los medios de comunicación para agradecer a todos los comercios que han sido patrocinadores para que este evento sea posible. Ahora mismo sería imposible mencionar a cada uno de ellos porque son muchísimos y no me quiero dejar ninguno por detrás, pero sí agradecer tanto a nombre de la Canariega como del nombre de APRE. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y gracias a gente como vosotras. Estos eventos pueden ser posibles. Pues con estos agradecimientos nos despedimos hoy con este sorteo, con este regalo de dos entradas para el musical Me Cuesta Tanto Olvidarte. Gracias Silvia. Gracias María. Yo quería hacer un inciso porque hay sí un patrocinador, ¿verdad?, que no dio tiempo de colocarlo en la cartelería. Creo recordar que es el restaurante Hotel Toruño, que por circunstancias no dio tiempo de incluirlo en la cartelería, pero queremos también destacar que también ha colaborado con nosotros. Bueno, pues ahí están esos agradecimientos que son muy importantes, que la gente siga teniendo esa gana de colaborar y de ser solidario con las asociaciones de Almonte. Gracias por vuestra compañía. Seguimos con la noticia.